Las polémicas fotos hot de Flavio Mendoza Las polémicas fotos hot de Flavio Mendoza El bailarín compartió una serie de imágenes en su cuenta de Instagram para promocionar su perfume y se mostró totalmente desnudo. Mira las fotos, en la nota. . En medio de su estadía en los Estados Unidos, Flavio Mendoza despertó polémica tras compartir en su cuenta de Instagram una serie de imágenes, donde se muestra completamente desnudo al lado de un hombre. . El objetivo de sus llamativas publicaciones fue promocionar su perfume bajo el lema de «Se tú mismo» y eligió desvestirse por completo junto al modelo Martín Menar. . Más allá de su propósito artístico, muchos de sus seguidores lo felicitaron mientras que otros se vieron disconformes por el contenido de las imágenes y lo expresaron mediante sus redes. . Muy desagradables, no es necesario, no da, fueron algunas de las críticas que recibió el coreógrafo. . . El bailarín compartió una serie de imágenes en su cuenta de Instagram para promocionar su perfume y se mostró totalmente desnudo. Mira las fotos, en la nota. . . En medio de su estadía en los Estados Unidos, Flavio Mendoza despertó polémica tras compartir en su cuenta de Instagram una serie de imágenes, donde se muestra completamente desnudo al lado de un hombre. . . El objetivo de sus llamativas publicaciones fue promocionar su perfume bajo el lema de «Se tú mismo» y eligió desvestirse por completo junto al modelo Martín Menar. . . . Más allá de su propósito artístico, muchos de sus seguidores lo felicitaron mientras que otros se vieron disconformes por el contenido de las imágenes y lo expresaron mediante sus redes. . Muy desagradables, no es necesario, no da, fueron algunas de las críticas que recibió el coreógrafo. . . . . . . . Gracias por ver el video.